Nos hace muchísima ilusión recibir a nuestra primera invitada, musa del terror de día y reina de la comedia de noche, o a la hora que sea, con todos ustedes, un fuerte aplauso para... ¡Macarena Gómez! ¡Macarena Gómez! ¡Macarena Gómez! ¡Por favor! ¡Claro que sí! ¡Bueno, bueno! ¡Qué barbaridad, qué barbaridad! ¡Macarena! ¡Qué maravilloso recibimiento, por favor! ¡Con Rocío Jurado, qué listo soy! ¿Tú eres fan de Rocío Jurado, a que sí? Sí, me ha encantado el monólogo que has hecho. Sí, pues no sé si lo he hecho yo muy católicamente, pero vamos... ¡No lo has hecho muy bien! Y luego una cosa, ¿estás cómoda? Porque a mí me han dicho... ¿Estás cómoda? O sea, colócate, colócate. Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, estoy bien. No, lo digo en el sentido porque yo sé que tú vas a un restaurante o algún sitio muy mona. Teresa Hélvig, ¿no? De mi Hélvig. ¡Hombre, Teresa Hélvig a tope! Desde aquí, un abrazo. Digo una cosa, yo sé que tú vas a los restaurantes o a los sitios y como haya una mesa que baile, eso sí que por ahí sí que no pasas. Pero tú sabes lo peor, que esté en una silla y alguien se apoya en el respaldo, me marea. ¿Cómo? Pero no es que esté loca ni cosas de esas. Lo que me ocurre más es que tengo problemas de vértigo, pero no de altura, sino de equilibrio. Entonces yo las cosas desequilibradas las noto muy fácilmente. O sea, si esta mesa estuviera ahora inclinada, lo estaría notando perfectísimamente. Las mesas, si esta coja, me mareo. Entonces siempre me quejo, esta mesa, esta coja, me hacen cambiarme a otra. Digo, la silla, esta coja, me hacen cambiarme a otra. Saca usted encima, ¿no? Y luego yo digo, me van a escupir los camareros, el cocinero, me van a escupir. Y me van a traer el plato. Pero es porque tienes vértigo. Sí, por vértigo, no es por manía, es por vértigo. Pero entonces tú tendrías una carrera también como de arquitecta de estas que hacen, sabes que calculan las pendientes de las cosas para hacer un puente, te ponen a ti. Claro. No, por allí, por allí, por allí, ahora. Tienes toda la razón y claro, y si no tengo un cuadro, un cuadro que no sea resto también. Y las cosas, la ropa, por ejemplo, que es desigual, ya me pongo esto y ya empiezo a notarme que si este tirante está... Porque me mareo. Ah, pero es que te mareas físicamente. Claro, el problema es que me mareo. Claro, yo lo paso muy mal, realmente. Oye, ¿qué pasa con las orejas? Porque, ¿cómo tienes los agujeros? ¿Abiertos o cerrados? Pues los tengo, los agujeros, qué monos eres. Los tengo, mira, no lo he intentado porque no me he puesto pendientes. Pero se me cierran. Pero se te cierran y hay veces que te has tenido que ir a un evento. Pero cómo sabes tanto. Jamia, porque tenemos aquí un equipazo. Pero los Goya me ha pasado muchas veces. Ahora ya no, pero iba a los Goya y por la mañana voy a la farmacia, me los tiene que abrir, sí, y me los tiene que volver a abrir y para poder ponerme los pendientes. Para poder poner el pendientazo, claro. Bueno, a ver un momento. Macarena, tú estás aquí, perdóname, perdóname, pero tú estás aquí porque este pedazo de serie, estás en la segunda temporada, ya estabas en la primera, y 30 monedas, la serie de Álex de la Iglesia, la temporada 2 en HBO Max. Muy bien. Qué mierazo, hija mía, pegáis. Tú eres la mujer, ¿verdad? Miguel Ángel Silvestre, puede ser. Suerte, ¿no? Eso también, o bueno. ¡Ay, sí! Todas están muertas de envidia. Todas están muertas de envidia. Claro que sí. Soy la esposa de Miguel Ángel. El primer capítulo aparece en pantalón de chándal gris. Todas tenemos envidia de ti, compañera. Pero eres malísima con Miguel Ángel y con todos. No, es que él es malo conmigo. Ya, es verdad. Porque yo soy... Miguel Ángel hace de Paco, el alcalde del pueblo de Pedraza. Yo soy la empresaria del pueblo, bien casada con este hombre, busco la perfección, que todo el mundo diga, mira qué mona la mujer del alcalde. Y de repente aparece una por ahí, intenta ligar con él, ¿cómo te quedas? Y encima la está curando, yo creo que la está curando en el hospital. Es esa, ¿no? Esa, esa, esa. Ay, yo quiero a mi Paco mucho y a ella no la soporto. Cuéntanos un poco tu personaje, porque tu personaje encuentra una moneda. Claro. Ella empieza a tener poderes, pero luego quiere todas. Claro, al final de la primera temporada, yo encuentro una monedita que me da poder y digo, qué bien usar esta moneda para cargarme a las usodichas y recuperar a mi Paco. Eres de las mías, eres de las mías. Claro, claro que sí, por favor. Claro que sí. Si yo estoy locamente enamorada, pues los quiero de vuelta. Claro, vamos a ver un momento unas imágenes tuyas en la serie, en 30 monedas, porque no tienen desperdicio. La moneda se postró a sus pies. Ella la eligió a usted. Padre, le mentí en una cosa. Tengo más de una moneda. Yo no he venido a luchar. Todo esto lo estoy haciendo por ti. Y por nosotros. Todo justificado. Todo justificado. Todo el mío que montas en la serie. Hombre, claro. ¿Hasta qué podemos llegar? Si consigo una moneda, si con una moneda puedo recuperar a mi Paco, digo... Imagínate con todo, además. Imagínate con 30. Me queda con 30. Oye, una cosa. ¿Es verdad que hay escenas que tú no quieres doble de acción? Como Tom Cruise. No. Me encanta hacerlo todo, sí. Ojalá, ojalá poder hacer así una película tipo Misión Imposible. Que me encanta 30 monedas, ¿eh? Sí, sí, pero... Se ha ido encantada. Pero así como también una heroína. Tom Ryder. Tom Ryder. Me hubiera gustado ser Tom Ryder. Bueno, todavía llegará, ¿eh? Pero tú estás muy en forma, ¿eh? La vista está con eso de la piernaca que nos has hecho. Pero una cosa, ¿y entonces lo haces todo tú? Intento. Yo creo que solo, solo, solo un momento, una cena bajo el agua, que era un poco complicado, sí que me pusieron a una doble. A mí me gustaría ponerte ahora en unas situaciones. Tú siempre nos has dado miedo, pero ahora te queremos hacer miedo a ti. Te voy a poner en unas situaciones y tú me pones cara de que tienes miedo. Vale. Lo vas a tener, ¿eh? Ah, Dios. Puede ser lo más expresiva que tú quieras. Vale. A tope de expresiva, con todas estas cosas que yo te voy a ir demostrando. A ver, por ejemplo, Macarena, te llega una factura de 3.000 euros de luz. ¿Esa es tu cara de miedo? ¿Es la pena que tú tienes? Es que perdóname, es que alguna vez va a llegar alguna de 800, pero no tanto. Perdona. Hombre, ¿y qué tenéis abierto? ¿Un campo de fútbol? ¿Tenéis un campo de fútbol en tu casa? No lo entiendo, eso no lo entiendo. Eso de la factura de 800, que me llegó 3.000. ¡Ah! ¡Qué miedo! Te llega una reclamación de acelta, un multaco, una multa. Es que me han llegado muchas. De Hacienda no, multas de tráfico. De tráfico. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Porque corres mucho o...? Porque vivo en un trabo que hay muchos radares. Este te va a hacer muchísimo miedo, Macarena. No, no, lo estoy haciendo, perdona. Te tienes que... ¡Ah! Te tienes que secar el pelo y se ha roto el secador. ¡No, no, no! Este te ha afectado, pero ¿por qué? Porque es que no puedo vivir sin secarme el pelo. ¿Cómo? O sea, necesito secarme el pelo. ¿Perefieres la multa de 3.000 pavos de luz? No tanto, pero yo no puedo montarme en un tren sin haberme secado el pelo, sin salir de casa por la mañana. Incluso en verano me lo seco. O sea, que eso sería terrible, ¿no? Vamos a por el último. Recuerda que puede ser muy expresiva. Esto te va a dar terror. Esto te lo digo yo que te va a dar terror. Cierra los ojos si quieres. Esto te va a dar un terror que te vas a... ¡Ah! ¡No, no! ¡Es para ti! ¡Tu Barbie Isabel II de Inglaterra! ¡Toma! ¡Un aplauso! ¿Qué ha pasado? Hombre, nos habían dicho que... ¡No! Es que estaba antes en el camerino hablando con Isa, que es mi jefa de prensa, y yo le estaba diciendo... La única Barbie que no tengo, que no he conseguido y que desearía tener es esta. Y yo no sé, Isa ha sido muy buena actriz, la reina Isabel II de Inglaterra ha sido muy buena actriz. Sin abrir, además, ¿eh? No, no se pueden abrir. Yo que soy coleccionista de Barbies. Vamos a contar eso. Hija mía, ¿cuántas Barbies tienes? Pues yo creo que tendré, tendré de colección unas 100. Es que no las he contado. Claro, porque eso es una lata. De colección... A partir de las 50 ya... Y cuando era pequeña, antes de empezar a coleccionar Barbies, las que tenía, que las descortizaba, las cortaba el pelo, las pintaba... Ahí empezó tu carrera, claro. Normal. Sí, mi carrera ha sido de terror. Pues se hace entre otras 40 o algo así. ¡Carajo! ¿Y esta te faltaba? Me faltaba, me faltaba. Pues es para ti, ¿eh? Marc, muchísimas gracias. ¿Has pegado un bote? Yo me asustado de tu bote. No, pero es que justamente hace 20 minutos estaba diciendo que quería estar aquí. Es que lleva muchísimo tiempo diciéndolo a todo Kiski, o sea, a todo el que quiera preguntarte. ¡Qué maravilla! Oye... Que estoy muy contenta. Soy como una niña pequeña. Bueno, claro, yo te entiendo perfectamente. Yo soy muy de Barbie de los años 80. Y tengo, una vez me dio por comprar vestidos, tengo Barbie Day and Night, ¿a ti te suena? Sí, de ahí noche. Me encanta, de ahí noche, y es de los años 80, y la tengo también en la caja. Y tengo a Ken Day and Night también, los tengo los dos metidos en la caja. Y entonces me dio por comprar vestidos de los años 80 de Barbie, pero por Oscar de la Renta. Y tengo una cantidad de vestidos de Oscar de la Renta para Barbie, que estoy loco, pero una tarde me gasté un... Que cuesta lo suyo. Yo de Oscar de la Renta no tengo. Ya te pasaré alguno, mira, fíjate. Así te lo digo de claro. Bueno, a ver un momento. ¿Tanta Barbie dónde la guardas? Porque claro, tú vives entre Córdoba, Gerona y Madrid. Sí. Entonces eso es un lío. ¿Las tienes todas juntas? ¿Las tienes por separado? Bueno, Córdoba es la casa donde nací, la casa de mis papis. Y entonces en Córdoba tengo las Barbies que utilizaba de pequeña junto con el coche, el caballo, la casa, la bañera, todo, todo, todo. El bar, la tienda, el... La tienda, la camita, el tractor, bueno, tractor no tenían, pero bueno, esas cosas de la moto... Bueno, hablando de tractor, tractor tendrás ahora, porque en Gerona, en el Ampurdán, estáis en el Ampurdán, ¿verdad? Claro, sí, sí. Con hazlo como es tu marido. Tenéis una casa llena de animales, que esto es una cosa que tú has contado muchísimas veces, pero es que la vas a contar hasta el día del fin del mundo, porque esto a la gente alucinamos totalmente. Es una casa particular que tenéis un zoo montado. Sí, sí, sí. A ver, vamos a ver unas colas, por favor, de esta señora en su casa. ¿Quieres venir un día a mi casa? Me encantaría. Mira, mírate, mírate. Ay, mira. Mira, mira, cómete. Y te van siguiendo, y un cerdo. Son más monos, la llama, los caballitos. Tú tampoco vas muy rural, vestida en la casa esta, ¿eh? Vas también... No, iba como fashion, ¿no? Hombre, siempre. Porque seguramente no, no, porque ese abrigo calienta muchísimo. Ya veo. Y hacía muchísimo frío ese día. Muchísimo frío, no recuerdo. Yo creo que te siguen porque creen que eres una de ellas, una llama, una llamita. Claro, tienes todas las razones. ¡Vamos, papá, dame! Bueno, una cosa. Lo que sí que creo que hay una nueva incorporación. Bueno, eso me han comentado, sí. Eso te han comentado, pero todavía no ha llegado. Todavía no ha llegado. Todavía no ha llegado. A la casa, el zoo, granja, refugio, animales de Macarena Gómez y Aldo Comas. ¡Oh, camello! ¿Qué es un camello de un dromedario? Es un dromedario. ¿Un dromedario? ¿Qué veis? ¿Cómo es? ¿Dónde ha salido un dromedario? De un circo. ¿Habéis rescatado? Sí, de un circo, pero todavía no nos ha llegado. Y esto no sé si te hace mucha gracia o no a la veo. No, sí, no, claro. Muchas gracias. Cuando lo vea en casa, ya veré si me hace tanta gracia o no. Claro, un dromedario es un animal un poco grande, ¿no? ¿Pero te va a caber? Sí, cabrá, me cabrá. Otra cosa, a ver si se porta bien con el resto de mis animalitos. Claro, claro. Que sí me hace gracia, Mar, que sí. Lo que pasa es que, claro, cuando tu marido te dice, hola, cariño, voy a traer un dromedario... Eso lo veis, ¿cómo es la conversación entre tu marido? Hola, cariño, mira, voy a traer un dromedario. Y tú, ah, bueno, mira, pensaba que a lo mejor me ibas a decir que ibas a traer una tortuga. No sé, un conejo, no, un dromedario. A ver, ¿cuántas señoras entre el público, cómo reaccionarían ellas? ¡Ay, eso no era muy rara en este público! ¿Cómo reaccionarían ellas si su marido le dijera que va a traer un dromedario? Ay, mucha rara por el público. No, pero claro que estoy deseando que llegue, que llegue. Y habéis rescatado de un circo un dromedario, es buenísimo esto. Lo ha hecho todo mi marido, ¿eh? Lo ha hecho todo, afortunadamente, ¿no? Porque ahora tengo que ir yo a rescatarlo. Oye, a ver un momento. Aldo Comás, que efectivamente es tu marido. Sí, mi santo esposo. Es tu santo esposo. Nos ha contado, ¿qué pasó? Un día os quedaste sin dinero en Buenos Aires. Pero claro, como sabemos que tú, y hemos visto claramente en el ascensor, que tú has sido bailarina, además de muy flexible. Sí, sí, sí. Tú se lo haces en las discotecas, ¿no? Me contabas. Sí, sí, sí. Así da el rollo. No, hombre, pues si tengo espacio, pues se puede bailar el espagat. ¿Tú ahora puedes hacer un espagat aquí o no está? Sí, claro. A ver. Pero sí, ya te levantas la pierna. Pero a ver, ¿dónde está la cámara, eh? La cámara está por todas partes. Mira, 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 mira. Bueno, este programa se está convirtiendo en haga que su invitada haga ejercicio raro. ¡Toma ya! ¡Toma ya! Mira que yo siendo cordobesa, lo que pasa es que yo de pequeña di clases de ballet. Claro. Y entonces el ballet, soy más bailarina de clásico que de flamenquito, que también se baila el flamenco. Pero el ballet fue... Yo crecí, crecí bailando. Crecí bailando, pero eres muy flexible, ¿eh, amiga? Sí, sí, podía haber hecho a lo mejor gimnasia rítmica o algo de esto, pero no, no me apuntaron. Oye, una cosa. ¿Y entonces en Buenos Aires qué pasó? Que gracias al baile pudisteis sobrevivir porque estabais sin dinero. Mira, mira, te lo voy a contar. Yo en Buenos Aires estaba con mi mejor amigo del alma, que se llama Dama Soconde. Estábamos rodando una película que se llama Carne de Neón, que hacía bailarina, por cierto, ahí. Y entonces nos fuimos a una zona que se llama Tigre, Tigre, creo recordar. Y a la vuelta nos robaron la cartera, el teléfono y todo. Y teníamos que volver al hotel porque teníamos que rodar. O sea, tenéis que seguir trabajando, claro. Claro, tenéis que seguir trabajando. Entonces nos fuimos a la zona de Buenos Aires, por favor, tan famosa donde se baila tango. Me he quedado en blanco. Ah, no sé. ¿Cómo? A un barrio. A la boca. A un barrio muy típico. Y entonces nos pusimos los dos a bailar tango para sacar... No es verdad. Sí, sí, sí. ¿Y con un bote? Sí, para sacar monedillas, ¿no? Peso argentinos para volver al hotel. ¿Y volvisteis? Claro, y rodamos tan ricamente. O sea, que te ha salvado el baile a ti. Pero de esas me han pasado... Bueno, eso y de esas me han pasado también con mi marido en Dominicana, que tenía que llegar a rodar y de repente nos para un coche de policía que no era poli ni nada, sino para sacarnos la pasta. Sí. Y yo tenía que rodar en una hora, yo llorando, por favor, hay que salir de aquí, hay que salir de aquí. Y al final lo conseguimos. ¿Bailando? No, llorando. Suplicando, llorando. Yo lloraba, yo lloraba. Lloraba, señora, por favor. Tengo un bebé, tengo un bebé. Claro, es que te he salvado, esa actriz, es que claro, es que tenéis unos recursos, claro, los demás, así nos va todo, que no tenemos recursos. O sea, molaría llorarle a Hacienda para que no te... Para la multa esta que te han colocado. Pero... Pero tenemos a la reina de Inglaterra. Oye, una cosa, mira, ha llegado el momento de la extraescolar del ley show. Un aplauso para las animadoras de la escuela Somidanza de Barcelona. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Fantástico. Bueno, bueno, Macarena. Bueno. Como eres fan de las Barbies, se te va a dar estupendamente este juego que hemos preparado. ¡Vamos a jugar a... ¡Chirletters! Me dice Macarena que tiene los ojos bonitos, ¿sí o no? Pues que a mí no los tiene mal. Muchas gracias, mi amor. Bueno, vaya cuatro hojazos, ¿no? Para España, para toda España. Bueno, a ver, un momento. Macarena, céntrate, que no estás centrada. El juego que vamos a jugar ahora consiste en adivinar tipos de Barbie, que tú eres una experta, Macarena. ¿Cómo lo haremos? Tenemos aquí ocho cheerleaders fantásticas, que las hemos visto tumbando, ¿no? Que cada una esconde una letra y juntas forman una palabra. Nosotros nos subiremos al giratuto, que es esta maquinita que tenemos aquí, que irá dando vueltas y les iremos pidiendo letras por turnos. Dame una A, dame una P, vale. Entonces, la que queramos de letra, la que queramos dentro del abecedario nuestro, ¿no? Entonces, tenemos 45 segundos para adivinar cada palabra. ¡Macarena! Sí. ¿Preparada? Totalmente, hombre, lo he entendido. Vas a empezar tú. Tú vas a empezar a... Cuando yo te diga, cuando yo te diga Macarena, esto el giratuto también, vaya tela, Marina. Vale, tú dime. Macarena, ¿estás preparada? Sí, yes. ¡Tiempo! ¡Dame una M de merche! ¡Ay, no! ¡Ah, no! ¡Dame una O! ¡Toma O, toma O, Macarena, venga! ¡Dame una M de moneda! ¡Ah, no, no! ¡P de Paco! ¡P de Paco! ¡Ay, ni una! ¡Ah, sí! ¡P de Paco, po! ¡Dame una A! ¡Macarena, una A, tenemos A! ¡Dame una T de treinta! ¡T de treinta! ¡Ay, sí o no! ¡Gira, gira, Macarena! ¡Dame una I! ¡Hostia! ¡Dame! ¡Ay, no! ¡Mucha I, Macarena! ¡Dame! ¡Caino tú, Macarena! ¡Una N de Navarra! ¡N de Navarra! ¡No, oye! ¡Pitoni! ¡Pitonisa! ¡Claro! Toma, Macarena, pitonisa, Barbie, pitonisa. Pero, no, pero hay una cosa que no entiendo. A ver, cuidado. Cuando he pedido la N de Navarra ya sabía que la palabra era pitonisa. Cariño, ¿y por qué no lo has dicho? Pues soy tonta. ¿Cómo has dicho que era pitonisa? No lo sé, es que nunca he jugado esto. Bueno, a ver, ¿vámonos a girar otra vez? Venga. Que te voy a dar tiempo otra vez. Ah, no, yo. Macarena, cuando lo sepas, tú lo tienes que decir. Claro. Ah, eso es como el juego ese de... Claro, es un juego de toda la vida, de toda la vida. Vaya, vaya, Macarena. Bueno, a ver, Macarena. Acuérdate. ¿Estamos bien o no? ¿Cómo va el vértigo? Bien, bien, bien. Macarena. Venga, ¿ya? ¡Tiempo! ¡Dame una M de moneda! ¡Uh, bien! 30 monedas, bien. ¡Dame una O! Nada. Eh... ¡Dame una E de Elena! ¡De Elena! Toma, dos. ¡Ay, ay! ¡M! ¡Dame una A! ¡Ay, una A! ¡Dame una I de... ¡Imbécil! ¡Italia! ¡Italia! ¡Dicho Italia! ¿Que sí o no? ¡No! ¡Dame una R de Ramona! ¡Ay, dos E! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No tengo idea! ¡Carreamer! 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 ¡Dapi de letra! ¡No, no! ¡Puede ser una B de Barcelona! ¡Barcelona! ¡Nada, nada! ¡Ramera! ¡Renando! ¡Reamer! ¡Reamer! ¡Barbie Reamer! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Tiempo! O sea, ni una. ¿Qué era? A ver... A ver tú, enséñanos. Eso no tiene sentido. ¿Zureamer? ¡Streamer! ¡Ay, qué difícil! ¡Streamer! Es que somos antiguas. Ya eso. Nos hemos quedado atrás. Barbie... ¿Pero cómo puede ser la Barbie Streamer? O sea, por favor. ¿No la tiene la Barbie Streamer? No, ni la quiero. O sea... No sé. Bueno, vamos. ¡Gírame, gírame! ¡Gírame, Macarena! ¡Había una del público chillo! ¡Chivándomelo! ¡Gírame! ¡Había una del público muy baja! Haciéndome así una S, una S. Una S, decía el público. Público chivata. Bueno, a ver, un momento. Macarena, ¿estás preparada? Venga, ya entiendo. Tenemos a Barbie Pitonisa. Ya entiendo el juego. Ha entendido el juego. Venga, Macarena. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Para adelante, venga. A tercera para la vencida. Macarena. Barbie Pitonisa, Barbie Streamer. ¿Qué Barbie se esconde detrás de estas letras que vamos a tener ahora? ¡Tiempo! ¡A de amor! ¡A de amor! ¡Ay! ¡Cuánta A! ¡R de Ramona! ¿Otra vez? ¡Otra vez! ¡Uy, qué facilísimo! ¡Ya verás! ¡T de Toledo! ¡T de Toledo! ¡T de Toledo! ¡A ver! ¡No hay! ¡Cu de Cucu! ¡Cucurucu! ¡Cucu nada, nada! ¡Cucu nada! ¡C de casa! ¡C de casa! ¡Calla, venga! ¿Tú lo tienes ya? Si lo sabes, lo dices. Iba a decir Barbie Macarena, pero está mal puesto. ¡Venga! Nada, pues gira. Marc... Macarena podría ser... T de Teruel. Eh... B de Barcelona. No, C... Nada. M de Macarena. Marcarena... Es que no sé qué es eso. ¡Claro! Marcarena... Mar... Mar... Marclana... ¡Marciana! 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 No sé si hay más. ¿Hay más letras? No me digas que hay más letras, que estamos agotados. Te digo, yo digo, no, que no me envíen a programas de averiguar cosas porque no doy ni una. Pero no, o sea, que soy muy lista, eh, pero como que me pongo nerviosa. No, no, yo te entiendo perfectamente. ¿Sabes lo que me ha pasado a mí? Que yo no leía nada. Yo tampoco. Digo, ah, como soy disléxico además, digo, ¿pero esto qué será? ¿Qué será? Era imposible. ¿La última? No me digas que hay otra. ¡Ah, no! No hay más, no hay más. ¡Uy! ¡Cuidado, Macarena! Dame un abrazo. ¡Alja nueva! ¡Qué maravilla! ¡Ay, no, no! Por favor. Bueno, muchas gracias también a la Escuela Somidansa de Barcelona. Un aplauso para ellos porque, de verdad... ¡Qué tíos! ¡Qué tía las chivides! Bueno, señoras y señores, no se pierdan a Macarena Gómez en 30 monedas en HBO Max. ¡Un fuerte aplauso para esta compañera! ¡Gracias! ¡Ay, por favor, Macarena! ¡Macarena, Macarena! ¡Ay, por favor, que me caigo! ¡Toma! Tengo un mareo con el girotuto este. Jesús, ¿qué mareo tengo? Voy a ver.